Bueno, para 2018 me propongo aprender a decir que no. Me he dado cuenta, yo creía que sí, pero creo que no. O sea, creía que sí sabía decir que no, pero creo que no sé decir que no. Y en otro tema... ¿Otro tema del acontecimiento? ¿Cómo se dice esa frase? Bueno, el caso, que he dejado a Lola en el veterinario durante 40 minutos y tengo ansiedad de mamá. En plan, ¿me he separado de mi bebé? ¿Qué le van a hacer a mi bebé? Por favor, que esté bien mi bebé. Bueno, pues tenemos una perra bastante animada, aunque ya se está calmando. En plan, ya está en plan, ¿me voy a dormir? Igual les voy bien porque la han bañado y está muy limpita, ¿sí? Lola opina que pase de regalos, que la dejemos dormir. Mira cómo mete la cabecilla en platico, quiero ver la luz. Está nevando. Está nevando el día de reyes. I'm so happy. Del 1 al 10, ¿cuán tonta es Elena? Estaba deshaciendo la maleta. Y me he acordado de que no he cogido la maldita webcam. Y el disco duro externo, pero el disco duro me da igual, pero la webcam no como stream. ¿Dónde está su voz? Os prometo que no ha sido intencionado. Estaba viendo Sakura y me he dado un té y he dicho que cojo una taza. Y no me he dado cuenta de que he cogido la de Sakura. ¡Suscríbete!